Muchísimas gracias por tus palabras, buenos días a todas y simplemente agradecer la aceptación de nuestro proyecto. Que sea sobre Antonia Bueno, una autora a la que estamos empezando a conocer y nos estamos iniciando en su estudio. Entonces, disculpamos un poquito de antemano las carencias que pueda tener nuestro trabajo. Lo enmarcamos también dentro de este proyecto, que es el Seminario Internacional de Desconocidas. Estudios sobre la construcción de la identidad femenina en la literatura, que llevamos junto a la profesora Ángela Martín, de la Universidad del Sur de Indiana. Hemos hecho ya algunas cositas y bueno, tenemos una página web que hemos estudiado hace poquito. Quien quiera, por lo que también nos puede preguntar más en los pasillos, pues de qué va todo esto, pero es una cosa que estamos haciendo con muchísima ilusión. Igual que aquí. Antonia, actriz, dramaturga, tiene una trayectoria muy reconocida dentro del Teatro Contemporáneo Español. Destaca por su lado de la producción, por el compromiso social histórico que tiene su obra y el reconocimiento que ha tenido además a través de diferentes tertámenes, concursos, premios. Es una obra que acabo de estar cuadrando dentro de una producción de autoras que, sobre todo desde la última década del siglo pasado, están utilizando la experiencia personal para también proyectarla en una experiencia grupal que recoja a todo el grupo de las mujeres. Esa época de excelencia dentro de la dramaturgia española es dictada por mujeres, algo que contrasta con esa situación que se podía vivir, a lo mejor, hace los 50 años, donde solamente destacaban los nombres de Anadios Lado, de Carmen Resil. La situación que hemos pasado ha tenido un grupo muy interesante de mujeres, pero nosotros tenemos un interés, ver esto, no como un mero reparto, casi de paridad, sino porque confiamos, creemos, que estas obras tienen una calidad. Así lo ha expresado Rubilar, en un artículo reciente, de una manera que nos gusta mucho, dice, retomemos nuestra reivindicación inicial, un reconocimiento en pie de igualdad. ¿A qué clase de igualdad nos encomendamos? El presupuesto de la ventaja biológica masculina, en base al cual se establecen categorías separadas para hombres y mujeres. En tantos deportes de competición no procede aquí, y la creación teatral es competitiva, sino altamente colaborativa, y en lo intelectual y artístico valenísticos. Por lo tanto, un teatro paralelo, coleado por la discriminación positiva y marginal en cuanto femenino, se me antoja más remedio. Si nuestra idea de paridad es cuantitativa y se cimienta en la sola noción de género, nos estaremos intentando consapimentar graciosamente la olla que ya murió al margen de este valor artístico esencial. Decíamos que, bueno, una de las bases del teatro de este grupo de mujeres es combinar esa experiencia grupal, personal, que, bueno, en el caso de Antonia, pues se ve muy bien en sus obras. Nosotros traemos simplemente como ejemplo, ¿no? Pues tenemos la niña zumbada, tenemos historias de una niña, pues a la que han violado y ella ha muerto. Lo que es muy interesante en este texto es ver esa contraposición de los personajes que aparecen siempre representados, el grupo de hombres que comete el crimen común, ellos, frente a nosotras, en ellas, que no aparece explícitamente en la obra porque no es necesaria, porque ya está presente, ¿no? Y a cabo, pues tenemos que pensar, evidentemente, esta obra escrita en el año 2006, se debe pensar en cuestiones como la propia, los precios de la manada que ha caecido hace un par de años y que también tiene una representación teatral con la obra. Y, bueno, pues una obra que también viene a conectar con un tipo de textos de otras autoras, ¿no? Está el caso de Juana Escabias, ¿no? Que está tratando también la violencia contra las mujeres, pues en textos muy recientes, ¿no? Como Cartas de amor, después de una pariza, la pura de las mil noches, o WhatsApp, ¿no? Obras también muy interesantes. Pero también la propia experiencia personal de Antonia Bueno, se observa en obras como Tránsito, ¿no? Es una pieza metateatral, muy cortita, muy interesante y que en palabras de la propia autora supone, pues parece, paradigmática, de lo que estaba suponiendo mi propia transición personal y profesional. La primera obra que Antonia aborda de una manera, digamos, en solitario, ¿no? Según ella. Obras que junto a Arcángeles o María, pues bueno, a veces de ellas entrega su voz a esa legión de voces femeninas que me llena, ¿no? Es lo que comentabas antes, esa mujer que habita tantas mujeres dentro de una luz. Pero bueno, nosotros lo que proponemos para el día de hoy es estudiar una obra que es Eramos tan jóvenes, que forma parte de aquellos textos que componen la trilogía de la transición, un conjunto de textos que está escrito entre el año 95 y el año 2006, que completan las higritas, las doce higritas de Carmelo, perdón, y tres hombres limpios, ¿no? En ellas, bueno, como ha dicho Fox, intenta indagar en el reciente pasado español para ofrecernos la memoria de su generación sobre la inquietud de aquellos años, ¿no? Fogito ese camino también temporal contrario, pero no por ello alejado de la trilogía de mujeres medievales, Sancha, Zara y Raquel, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Hablamos de Eramos tan jóvenes, y eso ahora lo veremos, ¿no? Nuestra intención es estudiar la, y en la acción de la, de la difusión, perdón, mejor dicho, de la identidad femenina, estamos hablando de una trilogía que está dedicada a la transición, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que los hechos históricos no son menos puntos de referencia y sí capítulos que se corresponden con ciclos vitales de los personajes y que estarán en el terreno, ahí está nuestro estudio. El punto temporal más lejano en la obra, que no de arranque, han presentado una linealidad en el tiempo, en mayo del 68, y no la habitual o esperada, en el año 75, que también va a aparecer, nos anuncia la prolongación de los cambios y la consecución de estos en diferentes etapas, estos como la muerte de Franco, la caída del muro de Berlín, incluyen, como se verá más adelante, la construcción de la identidad de los personajes. Es un uso, además, que no está alejado de otras tendencias que se ven en otros campos de la literatura española, como puede ser el campo de la narrativa, y, pues, consideramos que la memoria colectiva será uno de los motivos que influirán en este proceso de construcción de la identidad de cada uno de los personajes, y así lo ha señalado Julio de Ceno, la hora de ver esta relación entre la memoria y la identidad. La memoria es elemento constitutivo de la propia identidad. Un sujeto que viviera solamente el presente, un anhelo de un futuro soñado, sin detenerse a rememorar su pasado, no sabía quién es. La disociación, la animación del propio pasado, que no sumen las acciones cometidas, sus consecuencias o las palabras dadas, y en general, lo ya sido de uno mismo, son maneras de erudir toda responsabilidad y de construirse una falsa y no ser. Bien, vamos a continuar ya analizando específicamente, éramos tan jóvenes, y con esta introducción tan estupenda que ha hecho Jesús, podemos ver cómo esta autora nos interesaba, porque retoma muchas cosas de su experiencia personal o de experiencias que podemos, colectivas, es decir, en torno a la memoria, con la que podemos más o menos identificar. En el seminario hablamos más específicamente de la identidad femenina. En este caso vamos a hablar más bien de la construcción de la identidad en un sentido amplio, individual y colectiva, porque es muy interesante el proceso que experimentan los personajes. En esta historia tenemos tres protagonistas, Mila, Felipe y Lola, que son tres actores, que tienen unas relaciones amorosas, y que se mueven en una incertidumbre, en una desconfianza, es decir, los vínculos entre ellos se rompen, se vuelven a formar, y podemos ver cómo va en paralelo la ambigüedad del momento histórico que viven, viven, como decía Jesús, desde el mayo de 68, la transición, el comienzo de la democracia, con las enormes expectativas que despiertan ellos socialmente, y con las expectativas que despiertan ellos en lo personal. Entonces podríamos ver ese sinsentido que experimentan a la hora de abordar una situación que no saben interpretar ni en colectivo ni qué quieren hacer con sus vidas. Voy a hacer un pequeño análisis de cómo trabajan, cómo se produce esta construcción de la identidad en un sentido psicológico. Ellos tienen unas enormes pulsiones, unos enormes deseos. Ellos creen que con la llegada de la democracia va a llegar como un mundo nuevo en el que ellos van a poder ser grandes actores y revolucionar el mundo. El problema al que se enfrentan, y por eso la obra tiene un final mucho más amargo, pasa porque no tienen los mimbres, no tienen las herramientas para construir esa identidad, no saben qué quieren hacer con ella. La identidad básicamente es esto, noción muy genérica, es saber qué pienso, qué siento y cómo quiero actuar. Voy a analizar con mucha brevedad cómo estos personajes entran en contradicciones, y por eso el título de esta ponencia era la difusión. Se encuentran divididos, es decir, unas veces se quieren, otras veces se separan, unas veces el teatro les parece maravilloso, otras veces les parece una jaula. Encuentran ahí ese conflicto en el que no llegan a definir. Vamos a trabajarlos desde una teoría en la que se plantea que en la adolescencia a veces, cuando uno define qué es el momento esencial, en el que uno define su identidad, hay veces que ese proceso es complejo y se da una moratoria. Es necesario un número de años en los que estamos, todos lo hemos experimentado, probando una cosa, probando otra, y al final si las cosas salen bien, pues llegamos a una identidad y si no nos quedamos un poco adolescentes. Entonces, tendría que ver, según este autor, con estas cuatro cosas. Esa identidad en la que se está construyendo, que está como en ciernes, que no llega a ser una identidad, pero que está en proceso y es lo que vemos en estos personajes. Se establecen muchas comparaciones de la imagen que tengo, la imagen que los otros perciben y la que yo considero que debiera tener. Pero más importante, el ideal, respecto a esta obra. El ideal que ellos se marcan con respecto a lo que podría ser el teatro, lo que podría ser la sociedad, lo que podrían llegar a ser ellos. Es muy bonito en esta obra cómo va en paralelo eso, su identidad personal con lo que están viviendo de colectivo. Necesitan esa moratoria de la que hablaba. Y dos cositas más importantes, que quieren escoger libremente la forma de hacerse cargo. Aquí está esa dinámica en la identidad, es decir, yo quiero ser algo, pero no quiero que me lo impongan. El problema es que estos personajes no encuentran la manera de escoger algo que también les lleve a comprometerse. Y de ahí, bueno, que al final, como llegaremos, no sea tan bonito. Y la importancia que tiene lo profesional en este sentido para un adolescente o para alguien joven, porque representa no solo un trabajo, sino que representa quién eres. Es decir, quién eres distinto de otro porque tienes un proyecto que tal. Bien, voy con Laura. Esto comienza con Mila y Felipe en el mayo del 68, que se conocen, y ella está haciendo una representación en la parroquia, chiquitita, y Felipe le dice que por qué están cosas tan pequeñas, que el mundo es mucho más grande, el mundo está afuera y él viene de París. Claro, y se ve, yo lo que quiero analizar es un poquito ese discurso que decía idealista, ¿no? Es decir, estaba en París, pero en ningún momento plantea qué es lo que quiere hacer con ese teatro, ¿no? Entonces tienen unos grandes sueños, pero un poco aterrizados en lo personal y en qué se puede hacer socialmente con ello. Bueno, poquito después, ellos se hacen cargo de Lola. Lola es 10 años más joven, ¿no? Han pasado 10 años, ellos ya tienen más de 20, ya tienen como unos 15 o 16 años y se hacen cargo de ella porque su padre está en la cárcel, ¿no? Y el padre es amigo de ellos. Y ellos tienen, claro, que hacer una función de maternidad o paternidad. Es decir, tienen que poner un poco algunas reglas para que esta chica llegue a crecer. El problema es que, de alguna manera, son como tres adolescentes juntos. Entonces es muy interesante que aquí él dice, tengo que cuidar de ti, tengo esta obligación. El problema, como les decía, es que no tienen esos mimbres, es decir, no tienen los referentes de qué es lo que se debiera hacer para poder ni guiarse yo mismos y menos guiar a un adolescente. Y de ahí que esto va un poco en, va generando un conflicto entre ellos y de amor y de odio. Y la parte tal vez más interesante es cuando, al morir franco, ellos tienen la expectativa de esto, de que es el punto cero del futuro. Un poco con lo que decía Jesús, borrar todo y inventar una cosa nueva, ¿no? Y es donde vemos un proyecto que podemos o no identificarnos si refleja algo de la memoria histórica que tengamos o de la personal, pero en cualquier caso muestra esa idealización de esperar construir desde la nada. Y vemos muy bonito cómo hablar en pasado y en futuro. Dice, era la nuestra, éramos comparsas, no éramos nadie y en el futuro lo vamos a hacer todo y a través del teatro. Es decir, ven aquí cómo se da junto toda esta cuestión que decíamos de construcción de identidad. Ellos ven en eso una posibilidad para España, pero también para ellos y para un cambio social, aunque no hay nada determinado. Y de ahí el carácter difuso. Cuando el problema es que, claro, eso se va a poner rápidamente en conflicto, ¿no? Estos personajes tienen una postura social, defienden el comunismo, defienden la lucha de clases, pero rápidamente cuando se casan se ve que ellos realmente no han hecho un proyecto como tal. Entonces, cuando se casan, el padre de ella pone la casa, pone el viaje y se ve la contradicción en el discurso, lo ven en rojo. Como dice Felipe, desde aquí, desde esa casa que les ha puesto el padre y que evidentemente va muy en contra de todo lo que tiene que ver con sus ideales, derrocaremos el podrido mundo burgués e instauraremos el comunismo, ¿no? Ven la contradicción, ¿no? Es decir, desde aquí, desde esta posición de altura podemos ser todos iguales. Entonces, de alguna manera, ellos con ese entusiasmo al final no llegan a nada porque no tienen, no definen qué piensan, qué sienten y qué quieren hacer. Y ahí, Mila será el personaje que va a salir como víctima de esto, porque claro, al principio Felipe se casa con ella, pero por esta cuestión de que sus relaciones son frágiles, pues la abandona. Y es bonito, como vemos aquí, que el teatro sirve como espejo para ver la pasividad de ella, ¿no? Ella dice que ella está como viendo una obra en la que las puertas se cierran y ella no puede hacer nada más que mirar por lo que pasa. Pero no toma rienda, ¿no?, de lo que está ocurriendo porque tiene la expectativa de que Felipe vuelva con ella, ¿no? Y otro momento clave y bonito es con la caída del muro de Berlín, en el que hacen la obra, hacen paralelo entre lo histórico y lo personal, en el que ellos ven el dolor que ha supuesto esa división y cómo ellos también estaban divididos, cómo ha habido una ruptura en la que da cuenta esa ruptura social de la de ellos, ¿no? Dice, éramos otros, ha sido nuestro matrimonio, había ido secándose como ese proyecto político, ¿no? Entonces, es muy bonita la conexión que hace Antonia entre aspectos como más personales de los personajes y más sociales. Y, del mismo modo, pasa con la relación entre Lola y Felipe. Es decir, así como fracasan Mila y Felipe, que acaban separados, Lola y Felipe están casados, pero al final se acaban echando los trastos a la cabeza porque se muestran lo que ha hecho cada uno. Es decir, Lola le dice, no te comprometiste con nada porque no hiciste nada con el teatro, al final dijiste que iba a cambiar el mundo y no lo cambió, y en cambio Lola lo que hace es que al principio parte de una ideología social y al final, pues con la llegada de la democracia, pues acaba afiliada a un partido de derechas y simplemente dando cuenta de lo que quería era progresar socialmente. Es decir, en último término, en esta obra podemos ver cómo se refleja que la falta de un proyecto vital, de una memoria histórica definida, pues lleva a que estos personajes, en último término, acaben separados. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.